Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver cuál es el público objetivo de los Point of Care Testing. Estos Point of Care Testing pueden ser realizados por diferentes personas y esto también es un punto importante que debemos tener en cuenta. ¿Quiénes pueden realizar estos Point of Care Testing? Estos Point of Care Testing pueden ser realizados por el profesional del laboratorio clínico. De alguna manera nosotros estamos más que calificados para realizar las mediciones por este tipo de dispositivos. Pero estos dispositivos no están pensados para el laboratorio, realmente están pensados para que la prueba sea realizada fuera del laboratorio. Entonces, generalmente el mayor enfoque de los Point of Care Testing está en aquellos sitios de atención al paciente. ¿Cuáles serían esos sitios? En la consulta médica. Llega el paciente, va al diabetólogo y el diabetólogo le puede realizar entonces allí una medición de glucosa. Entonces, vamos a tener que otros profesionales de la salud, que no son necesariamente profesionales del laboratorio clínico, pueden realizar estas mediciones. Puede ser el propio médico, puede ser la enfermera previo a la consulta, puede ser el farmacéutico también en la propia farmacia. En algunos países se le está dando mucho peso a esto, que bueno, al final de cuentas el farmacéutico es un profesional de la salud y que perfectamente puede ser capacitado para el empleo de estos Point of Care Testing. Esto, aquí yo también quiero hacer una acotación, esto no es intrusismo profesional, esto es dispositivos que están siendo fabricados, que están siendo pensados para que la medición sea realizada lo más cerca del paciente. E incluso el propio paciente puede realizar esta medición en casa. Existen Point of Care Testing que están enfocados a que el paciente se haga su medición. Por supuesto, la mayoría de estos también caen en el renglón de que son vendidos en el mostrador o de lo que serían los autotests. Yo les he colocado aquí en un color quizás un gris un poco más claro que en los sitios de atención al paciente también puede estar, por supuesto, el profesional del laboratorio clínico realizando estas mediciones. Pero al final sería como un desperdicio de este profesional en ese sitio. Es preferible que esté en el laboratorio haciendo pruebas que son mucho más complejas, en un ambiente controlado para emitir esos resultados que esperan. Pero también es posible y en algunos sitios también se estila que estos Point of Care Testing sean realizados por profesionales de laboratorio clínico. Y esto fue parte de nuestro en vivo Point of Care Testing. Lo que no te cuentan.